¡Feliza y Avelina nos explican la ley de la gravedad! Pues la ley de la gravedad explica que cualquier cuerpo que tenga masa ejerce gravedad, porque la gravedad es una fuerza atractiva. ¿Pero atractiva de qué? ¿Atractiva de guapa? No, atractiva de que atrae. Esto lo descubrió Newton, que estaba debajo de un manzano, y vio como caía una manzana y que entonces descubrió que la gravedad atrae de manera directamente proporcionada al producto de sus masas, pero inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Bueno, eso de la ley de la gravedad es como todo. ¿Cómo que? Ya estamos jodiendo la marrana, Avelina. A ver, ¿qué quieres decir ahora con que la ley de la gravedad es como todo? A ver, pues que no hace falta que se hagan tantas leyes, porque no hace falta una ley para saber que si tú tiras algo se cae al suelo. Ah, sí, pero ¿por qué se cae? Pues porque lo ha soltado. No, pero lo ha soltado, pero caerse porque se cae. Vamos, a ver. ¡Se cae por la gravedad! Pero si se cae es porque lo ha soltado. No es tan importante la ley de la gravedad. Pero ¿cómo no va a ser importante la gravedad? Pues sin gravedad estaríamos todos flotando, todos, tú y yo, la Merche, tu primo, todos, estaríamos flotando por ahí. Bueno, sí, estaríamos flotando, unos más que otros, pero flotaríamos. ¿Unos más que otros? No, flotaríamos todos igual, ¿por qué no habría gravedad? Bueno, unos más que otros, tú flotarías menos. ¿Cómo que yo flotaría menos? ¿Pero por qué? Pues porque estás más gordita que antes. ¿Que estoy más gordita que antes? ¿Que cuándo? Pues que hace un mes. ¿Que hace un mes? No, no, que cuando eras joven estás más gordita que cuando eras joven. ¿Que cuando eras joven nos ha fastidiado? Todos estamos más gorditos que cuando éramos jóvenes. Sí, pero bueno, que flotarías menos. Pero que no, que flotaríamos todos iguales y deja de llamarme ya gorda, hombre. Pues yo estoy igual de flaca que cuando era joven. A mí la ley de la gravedad me sienta de pistón. Mira cómo flotó, mira cómo flotó. ¡Ey!